El Estado de Colima no necesita la militarización de sus calles, lo que se requiere es un cambio en la estrategia de seguridad, consideró el diputado local Crispín Guerra Cárdenas. Recordemos que los militares, sus funciones principales son otras, entonces aquí tiene que haber otras cosas y yo no dudo que puedan ayudar mucho en trabajos de inteligencia, en operaciones específicas, pero eso es lo que no hemos visto. Dijo que en general la población se ha mostrado contenta con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, pues pareciera que la ciudadanía está más protegida. Sin embargo, la presencia de estas corporaciones de seguridad no han inhibido los hechos violentos. Eso de ninguna manera ha disminuido el tema de inseguridad, el tema de los homicidios, entonces sí, sí es importante, claro que ayuda, pero creo que lo más importante es que tengan una estrategia, que trabajen en coordinación. Lamentó que incluso el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya reconocido que Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y que además culpe a la corrupción que existe de este mal, sin darse cuenta que es su partido el que actualmente gobierna la entidad. Estamos hablando que el gobierno actual tiene un año ya que como para no poder echar culpas todo al pasado, sino que tiene que hacerse responsable. Aquí se ven los puntos débiles y creo que es en la parte que tienen que trabajar más el tema de corrupción y el tema de estrategias. Por lo que hemos visto, lo que han hecho hasta ahorita no ha funcionado. Karina Solano, Meganoticias.